¿Quién soy? ¿Quién soy? Es una pregunta que todos nos hicimos alguna vez en la vida y que nos lleva a tener millones y millones de reflexiones. Pero, ¿sabemos en verdad quiénes somos? Hay algunas personas que saben decididamente quiénes son y quiénes serán. Pero hay otras, como a mí, a las que nos costó o nos cuesta más encontrar el quién somos y el quién queremos ser. Especialmente en la adolescencia, que es una etapa llena de inseguridades y preguntas sin respuesta. Escuchen esto. . 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 Esta melodía puede llegar a no causarle nada a muchas personas. Pero para mí es muy especial, porque gracias a la música, mi pasión, logré encontrar quién soy y quién quiero ser. Desde muy chica, amo la música. Ese es el elemento esencial en mi vida, que me ayuda a reflexionar, que me completa y que me ayuda a ser feliz. Pero nunca me había dado cuenta de cuán importante iba a ser la música para mí hasta que empecé a tocar la flauta traversa. Me di cuenta que yo podía crear e interpretar eso que me hacía tan feliz, ese elemento que era tan importante para mí. Me di cuenta que con la música yo podía hacer todo. Con la música yo podía reír, llorar, odiar y amar. Con la música podía hacer cualquier cosa que me propusiera. Gracias a la flauta, también entré en una orquesta juvenil, en donde desde el primer día me sentí muy cómoda. Sentí que ese era mi lugar en el mundo, ese era el lugar en donde yo pertenecía. Me encontré con personas que amaban lo mismo que yo, personas que tenían esa sensibilidad por el arte. Me di cuenta que entre la música y nosotros, mis compañeros de orquesta y yo, hay algo muy especial. Porque con cada sonido, con cada nota, con cada melodía, viajamos a un universo paralelo, en donde todo es perfecto y no hay prejuicios. Donde podemos ser quien queramos ser, quienes queramos ser. O en mi caso, podemos encontrar quien queremos ser. Gracias a esto, descubrí que la música es mi pasión. Porque la música tiene ese poder en mí de incitarme a dar el máximo en lo que amo. De, sí, a ser mejor en lo que amo. Aristóteles decía que si trazamos una línea, la virtud va a estar en el centro. Es decir, que debemos ser seres equilibrados. Pero Giordano Bruno decía que si trazamos una línea, la virtud va a estar en los extremos. Es decir, que para lograr lo que queremos, en este caso, descubrir quiénes somos, debemos ser seres pasionales. seres que aman algo y no lo dejan ir, que lo guardan para siempre en sus corazones. Y eso es la pasión para mí. Ahora, los invito a escuchar desde el corazón. ¡Gracias! 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 Yo soy esto, yo soy la música, yo soy mi pasión, y ustedes, ¿quiénes son? Gracias.